El jueves inició el juicio contra el exdirector de transporte Edwin Ernesto Sánchez, el exviceministro de transporte Nelson Rodríguez y contra el empresario Miguel Ángel González, acusados por complicidad. Estos exfuncionarios del gobierno de Salvador Sánchez Serén son procesados por extorsión agravada y actos arbitrarios, ya que habían extorsionado a una empresa para que les entregaran decenas de líneas de buses que luego serían asignadas al CITRAMOS. En cuanto al señor Edwin, el delito de actos arbitrarios en el año 2015, pues el señor en su calidad de exdirector de transporte emitió una resolución razonada de la exclusividad del carril, saltándose todos los requisitos legales. En cuanto al señor Nelson García y el señor Miguel Ángel Díaz Castañeda, ellos se les está procesando por el delito de extorsión, ya que ellos coaccionaron a la empresa ACOPAT SADCB para que se diera la cantidad de 31 líneas de transporte, así mismo de sus buses, para que estas fueran implementadas en el sistema integrado de transporte. Cuando decimos obligados, pues prácticamente los acorralaron para que hicieran estos hechos.